Estudiantes de La Plata y Barraca Central jugarán este miércoles desde las 19 horas por la fecha 9 del torneo Liga Profesional 2022. El pincha y el guapo se medirán en el estadio Jorge Luis Hitchi de La Plata, con arbitraje de Yamil Galván y televisación de TNT Sports. Estudiantes saldrían con Mariona Andújar, Leonardo Godoy, Luciano Lolo, Jorge Corcho Rodríguez, Emmanuel Mas, Manuel Castro, Fernando Zucchi, Jorge Morel, Franco Zapiola, Pablo Piatti y Leandro Díaz. Barracas como Asimiliano Gagliardo, Brian Blasi, Nicolás Ferreira, Gonzalo Paz, Brian Calderara, Carlos Arce, Facundo Mater, Juan Manuel Vázquez, Nery Bandiera, Iván Tapia y Bruno Sepúlveda.